Oh, hermoso. Bueno, ¿qué debe hacer la reanimación? Vamos a hacer rapidito y así estamos, final. ¿A quién hay que reanimar? ¿A los que caminaron o a los maniquis? A los maniquis. La verdad, las cosas que... hermoso, hermoso, hermoso. ¿Conforme con la convocatoria, el día, no tuviste nada en contra? No, realmente no. Nada, nada de nada. Nada. ¿Han recibido un regalo muy importante también? Sí, así que tenemos el primer botiquín que tenemos en la Cruz Roja, con manitos de oro. Así que la próxima ya vamos a salir con botiquín. Bueno, Juan Carlos, sorprendido lo vemos. Sí, realmente muy emocionado, muy contento, porque realmente ha salido todo muy bien. Un sueño que uno tenía desde que yo asumí la presidencia de la Cruz Roja, de la filial, que era volver a abrir la escuela de primeros auxilios de las escuelas primarias. Y bueno, he encontrado esta persona que realmente vale oro, como son las manitos de oro, creo que realmente el nombre está bien puesto por ella, porque vale oro, Liliana, todo el trabajo que ha estado haciendo con los chicos, que está haciendo, y que sé que va a seguir haciendo mucho más. Ella me dice que la tengo que aguantar. No es que la tengo que aguantar, porque realmente es digno de apoyarla en todo, porque lo que ella está haciendo realmente con los chicos, y lo ha demostrado hoy, realmente es impresionante. Y bueno, el orgullo que tenemos, Villa de Rosario, de 63 filiales que hay en todo el país, es la única filial que está trabajando con los niños. Así que eso nos llena de orgullo, satisfacción, y bueno, agradecer a toda la gente que de una u otra forma nos ha colaborado para todo esto, y que nos colabora para poder hacer funcionar la escuelita, que realmente tiene un valor impresionante, algo que había funcionado mucho tiempo, doña Raquel Arguello, que fue la precursora de la escuela durante 20 años, y después había quedado paralizado, y bueno, ahora lo logramos, como dije recién, y bueno, con mucho orgullo, estoy muy contento, realmente estamos muy contentos. Hay un nuevo proyecto por allí dando vuelta, ahora después de todo esto, me imagino que el cansancio no deja pensar mucho, pero ¿hay nuevas ideas? Sí, sí, por lo menos, bueno, y también quería contarles que, no me hemos olvidado, de Río Segundo, estamos en una escuela primaria, tenemos a dos sextos, son 50 chicos, también estamos con primeros auxilios, yo a mí me gusta renovar, él lo mismo renovó bastante al proyecto, estamos con los mismos objetivos, pero lo vamos renovando al proyecto. Y bueno, y se los viene educación vial. A los papás, a los chicos que quieran agregarse, ¿pueden integrarse a la escuelita, aunque estemos ya a mitad de año? Sí, sí, porque vamos repitiendo lo que es el comienzo, todos los días vamos repitiendo lo que es el comienzo y cada clase vamos agregando un poquito más de todas las cosas. Y los niños, la respuesta acá la tuviste. Bueno, agradecimiento, obviamente tuviste el apoyo de firmas comerciales del municipio, así que te dejamos para que agradezca. Sí, mira, principalmente, bueno, primero y principal, al señor presidente de la Cruz Roja, que me bancó la locura esta. Al secretario de Gobierno, Alejandro Lucero, por cederlos este espacio. A Defensa Civil, que está el doctor José Tobare, en medio de la comunicación de Radio Aficionado, que fue muy bueno porque a medida que íbamos caminando, todos los íbamos comunicando, así que le agradezco un montón a José en esta caminata. También le agradezco un montón al profesor Hernán Negrete, porque solito él vio un afiche y dice, acá estoy yo y acá estoy presente. Y bueno, también agradecerle, muy importante, desde este proyecto Estilo de Vida Saludable, a la coordinadora de sede central de Cruz Roja en Buenos Aires, a la señora Mónica Ventura, que me dio este proyecto, me dice, toma y lárgalo. Y bueno. Y la hidratación también, ¿no? Y bueno, hidratación, Marbel, que, bueno, lo conocí desde su trayectoria, que me contaron toda la historia ayer. Y bueno, yo le digo, agradezco un montón porque fue completa, completa la caminata, tuvo todo, todos los matices, el servicio de emergencia, mi compañero de la ambulancia del hospital, de San Vicente de Paúl, tuvo todo, todo, y principalmente también los medios. Y bueno, Cari, ¿qué te puedo decir? Te hago. Gracias. No, por favor. Liliana, cuando lo necesiten, nos encontramos. Ah, y bueno, acá está la plujería Marina, que me está apuntando, yo, bueno, que también he hecho un obsequio para hacer un sorteito, así que bueno, vamos a hacer sorteo que tiene unos beneficios para el que salga ganador.